qué tal amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a tener el top 10 de los mejores navegadores que tenemos en internet hasta el momento vamos a hacer un análisis de cada uno su velocidad las características positivas y las negativas y al final vamos a ver cuál es el mejor navegador en mi concepto con la cual podemos navegar fácilmente por internet empecemos con tor browser este navegador es compatible con windows mac linux y android tor browser es un navegador completamente privado que nos permite ingresar a muchos sitios que de pronto otros navegadores no nos dejan ingresar por ejemplo a la deep web la deep web es una web donde nosotros podemos encontrar mucho material que no se encuentra en otros navegadores esto puede ser positivo o negativo de pronto lo que quieran buscar porque pueden encontrar muchas cosas que de pronto puedan afectar a su computadora tor está directamente relacionado con otro navegador que se llama doc doc go que también nos ofrece una gran privacidad nosotros podemos encontrar en esta web muchas cosas privadas pero debemos tener mucho cuidado con esta web porque podemos encontrar cosas que de pronto puedan afectar nuestro computador bajando virus y otras cosas que puedan hackear nuestras cuentas o nuestras contraseñas en este momento estoy navegando por youtube vemos que es un navegador demasiado lento de pronto para las computadoras un poco antiguas va a ser mucho más complicado no es recomendable para de pronto descargar muchas cosas de esta web porque pueden afectar nuestro computador observamos que es un navegador demasiado lento y se demora mucho para entrar a todas las aplicaciones por ejemplo vamos a buscar mi canal y siempre se demora en encontrar nuestro contenido como pueden observar se demora bastante en ingresar entonces es un navegador que ofrece muy buena privacidad pero es demasiado lento además es un poco peligroso al intentar descargar o encontrar mucho contenido oculto en esta deep web continuamos con el navegador vivanti vamos a ver cómo es la velocidad de este navegador vamos a ir aquí encontramos una interfaz muy sencilla en este navegador lo primero que nos aparece es que hay un bloqueo de rastreadores y anuncios si ustedes quieren quitar los anuncios y la publicidad que aparece cada vez que navegan este navegador nos ofrece esta oportunidad yo lo voy a dejar no bloquear y voy a darle en continuar una vez abierta esta ventana me dice trae tus favoritos a vivaldi entonces me da varias opciones de varios navegadores como son chrome cronium microsoft edge opera opera gx y mozilla firefox vamos a seleccionar chrome bajamos un poco y le vamos a dar saltar vamos a escoger un estilo es un estilo muy bonito vamos a seleccionar este por ejemplo de la playa o beach vamos a continuar luego nos dice cómo quiere que salgan nuestras pestañas esto es algo muy nuevo o algo que podemos configurar entonces nos da esta posibilidad vamos a darle aquí en la izquierda y le vamos a dar en continuar y vamos a empezar a navegar ya tenemos todo listo vamos a ir a navegar acá trae un vídeo de cómo poder navegar para empezar a navegar simplemente vamos a escribir aquí youtube vamos a ver qué velocidad tiene se ve muy bien la velocidad tiene muy buena velocidad casi igual que google chrome vamos a buscar mi canal y tiene mejor velocidad que el anterior navegador se pegó un poco vamos a darle entonces en marcelo tutoriales y tiene pues una navegación un poco lenta pero no tan lenta como la del toque vemos acá que tenemos el perfil podemos también crear una cuenta abrir un perfil de invitado y gestionar perfiles en definitiva es un navegador muy sencillo y no tiene muchas actualizaciones porque es un navegador muy nuevo entonces no va a tener muchas actualizaciones vamos a mirar el próximo navegador vamos a ver el navegador safari safari es el navegador web desarrollado por apple es el navegador predeterminado para dispositivos mac os y ios fue lanzado por primera vez en enero de 2003 esta versión que tengo acá es una versión que descargue para windows este navegador está especialmente hecho para dispositivos de apple este emulador de este navegador nos ofrece algunas características de su versión original que es para apple pero algunas partes no van a funcionar como funcionan en esos dispositivos de mac os y ios vamos a mirar como navega muy bien en la interfaz salió un poco rápido vamos a darle en youtube a ver qué tal realiza actualiza el navegador este navegador ya no es compatible actualízalo por favor para disfrutar una experiencia óptima en youtube y aprovechar las funciones más recientes entonces vamos a recordarlo más tarde y vamos a ver cómo navegar por youtube se pega bastante vamos a ver si en realidad nos sirve para windows este emulador vamos a volver a buscar vamos a seleccionar de nuevo el inicio vamos a buscar de pronto wikipedia si nos sale vamos a darle en la primera página web pero definitivamente este emulador para windows no funciona correctamente como debería funcionar o como funciona en los dispositivos de apple yo lo descartaría como un navegador web para windows no serviría vamos a mirar el otro microsoft edge es el navegador que viene predeterminado para windows este nos ofrece una gran velocidad en su navegación tiene muy buena interfaz podemos descargar muchas aplicaciones para este navegador me parece que es uno de los mejores que podemos encontrar y cuando abrimos nuestro navegador nos ofrecen noticias de primera plana lo primero que nos abre es este buscador tiene una buena interfaz tiene un menú al lado derecho donde podemos vincular nuestros correos electrónicos también podemos incorporar nuestros productos de microsoft como son dropbox que es el almacenamiento en la nube que nos ofrece microsoft vamos a mirar como navega vamos a buscar youtube también inmediatamente nos sale la opción de youtube navega bastante rápido vamos a buscar mi canal y navega bastante rápido es un navegador fácil de usar tiene muy buena interfaz y es bastante rápido nos permite vincular una cuenta y como les recuerdo es el que viene predeterminado para microsoft se los súper recomiendo es muy buen navegador vamos a mirar el otro ya nos encontramos con doctor lo bueno que tiene este navegador es que es muy privado no guarda las contraseñas y tampoco los datos personales de cada uno vamos a ingresar vamos a mirar cómo es la interfaz vamos a seguir vamos a continuar y vamos a intentar navegar con este navegador vamos a darle skip skip next para que empiece lo más rápido posible vamos a empezar a navegar start browsing y ya tenemos acá doc doc go como les había mencionado antes este navegador no nos permite guardar contraseñas ni nada de datos personales entonces les recomiendo este navegador si quieren mantener todos sus datos personales en privada vamos a ver si navegar tan rápido como navegó ex vamos a darle en youtube ingreso rápidamente vamos a ingresar a la página web también ingreso rápidamente vamos a buscar mi canal y vemos que también tiene una buena velocidad como la tiene edge vamos a mirar qué más tenemos podemos acceder también con una cuenta y tiene aquí este menú donde podemos encontrar todas las características de este navegador se lo recomiendo para aquellas personas que quieran mantener todos sus datos privados que a la hora de navegar por internet no tengan el peligro de que pronto alguien les roben sus datos personales vamos a continuar con el otro navegador que es ópera que encontramos que abrió inmediatamente nos ofrece entrada a muchas páginas web como youtube éxito star disney es una interfaz muy bonita vamos a mirar cómo ingresa de una vez a youtube tenemos el acceso directo no se demoró casi nada vamos a buscar mi canal y tiene una interfaz también muy rápida muy dinámica tiene un menú muy interactivo tiene también para ingresar y poder acceder con una cuenta tiene una excelente interfaz es demasiado rápido vamos a dar una nueva página vamos a seleccionar esta página web mire que navegan muy rápido demasiado rápido vamos a aliexpress es muy buena esta página es una buena opción también es una página muy nueva por lo tanto las actualizaciones pueden demorar un poco pero a la hora de navegar tiene muy buena velocidad ahora vamos a ver esta misma versión pero para que se trata del navegador ópera gx tiene una interfaz muy similar a la de ópera pero ésta está especialmente hecha para todos los gamers del mundo tenemos todos estos accesos también pero la interfaz es mucho más futurista vamos a darle en youtube abrió inmediatamente vamos a buscar mi canal y también es súper veloz les recomiendo este para las personas que les gustan los videojuegos pueden iniciar la sesión en twitch lo que más me gustó de este navegador es esta configuración que tenemos por acá podemos actualizarla podemos cambiar los colores como pueden observar es una buena interfaz podemos colocarlo en automático para que vaya cambiando en oscuro o en claro depende de ya lo que ustedes quieran tiene también para colocarle extensiones buscar extensiones para ópera gx acá tenemos el historial todo lo que hemos buscado en este navegador tiene una opción de mods podemos instalar fondos de pantalla si bajamos acá podemos ver instalar los fondos de pantalla que tiene y podemos también comprar muchas cosas en esta tienda de ópera gx tenemos la interfaz de twitch y tenemos también una opción de gx cleaner que limpia su navegador para que la experiencia sea más rápida y agradable en definitiva este navegador también lo recomiendo es un muy buen navegador tiene muy buena interfaz y es un navegador demasiado rápido en este navegador vamos a encontrar un espacio favorito para todos los gamers del mundo vamos a ir a esta aplicación donde dice gx corner le damos clic y vamos a encontrar los lanzamientos de los primeros juegos para cada mes o para cada fecha podemos navegar por acá que juegos van a salir o alguna información de estos juegos podemos bajar y podemos encontrar mucha información de muchos juegos que van a lanzarse en los próximos días entonces esta es una gran opción para todos los gamers y por qué no para cualquier persona que quiera navegar de una forma fluida y rápida muy bien ahora encontramos cronium que es un navegador que está en proceso de desarrollo es muy similar a google chrome pero algunas extensiones no van a servir para este navegador vamos a mirar cómo navega vamos a buscar de nuevo youtube vamos a seleccionarlo tiene una buena navegación igual que chrome vamos a buscar mi canal y podemos observar que tiene una gran velocidad también muy similar a la de google chrome vamos a buscar otra página web a ver cómo nos va vamos a buscar por ejemplo wikipedia siempre trata de pegarse un poquito pero es un buen navegador más sin embargo como es un navegador muy nuevo no va a tener muy buenas actualizaciones y no va a dar la fluidez que algunos otros navegadores puedan dar vamos a mirar ahora mozilla firefox mozilla es un navegador también muy fluido que podemos encontrar una interfaz muy sencilla pero navega también a una buena velocidad tiene muy buena velocidad y nos permite también instalar aplicaciones y extensiones vamos a buscar youtube a ver cómo nos va con la navegación podemos encontrar muy fácilmente la información vamos a colocar mi canal y nos ofrece una gran navegación súper rápida y sencilla vamos a buscar otra en wikipedia acá tenemos el acceso directo y también podemos navegar fácilmente abriendo varias ventanas a la vez muy bien y por último tenemos nuestro navegador google chrome que es uno de los más populares en el mundo el cual nos ofrece muchas alternativas podemos acceder con nuestra cuenta podemos crear carpetas de nuestros favoritos podemos instalar también extensiones o también colocar en favoritos en esta parte de acá las extensiones las podemos descargar desde este lado todas las extensiones que podemos encontrar para este navegador vamos a mirar cómo navega por youtube nos ofrece una buena velocidad vamos a mirar mi canal también tiene una interfaz súper rápida y podemos encontrar una navegación muy fluida en este navegador fácilmente podemos decir que es un muy buen navegador para aquellas personas que quieran tener una navegación fluida cabe resaltar que este navegador consume muchos recursos para aquellos computadores que son de baja velocidad no va a resultar muy bien la navegación por lo tanto va a ser un poco lenta vamos a mirar otra vez aquí wikipedia cómo nos funciona tiene muy buena fluidez es uno de los más rápidos que podemos encontrar en internet muy bien amigos entonces viendo el top 10 de estos navegadores web yo me quedaría con estos tres principales el primero sería Google Chrome porque me permite una interfaz muy fluida aunque consuma más recursos que los otros navegadores en cuestión de privacidad me quedaría con DuckDuckGo para poder navegar rápido y con mi privacidad un poco restringida en caso de velocidad y también de interacción y actualización de noticias y todo lo que nosotros queramos saber me quedaría con Microsoft Edge que es uno de los mejores que últimamente han salido está en proceso también de mejorar su calidad pero me quedaría también con este para navegar y por último para los gamers me gustó mucho la interfaz del navegador Opera GX el cual nos brinda la opción de conocer mucho acerca de los juegos y es especialmente para todos los gamers del mundo quisiera que me dejaran en los comentarios cuál es su navegador favorito cuál recomendarían y por qué recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón este fue el top 10 de los mejores navegadores de internet espero que les haya gustado que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial hasta siempre